El gobernador del departamento del Atlántico, Eduardo Verano de las Rosas Rondecas en su juventud. Gobernador, gobernador, no hay nada. De Ovalle, la primera alcaldesa de Barranquilla, militante de los vendedores del centro de Barranquilla y del sector de Barranquillita, la persona de la llegada, Eduardo Verano, y le cambió la vida y le cambió el mundo también, con otra visión. Hoy asumo esta responsabilidad como gobernador, con absoluto interés, y pongo bajo el mando de nuestro creador, que pide a Cristo que trabajemos con discriminación y sin fascinaciones por el derecho de los ciudadanos de vivir en un entorno seguro. La tasa de criminalidad, la extorsión y el microtráfico han sido una preocupación presente y refleja una tendencia que también se observa en otras regiones del país. No estamos solos en esta lucha, tenemos que articularla con el gobierno nacional. No más miedo por la interacción incontrolada de la criminalidad. Tenemos que transformar ese miedo en valentía y coraje colectivo en pro de la tranquilidad de las comunidades nuestras. Toda la autoridad social, todos, se merecen ser abrazados por las autoridades para salir adelante. Es un compromiso que he conversado mucho con Alex Char, nuestro alcalde, y con todos y cada uno de los contratarios que hoy nos acompañan de todo el resto del departamento. Tendremos que dar resultados muy potentes. Porque nosotros, como gobernación, necesitamos de la institucionalidad de la presidencia de la República y del Estado de Europa, porque Colombia es y debe ser un territorio dormido en medio de la diferencia. Atlántico para el mundo significa un Atlántico sostenible, un Atlántico que genera valor a través de la descarbonización y el uso responsable de los recursos naturales, donde las energías verdes, como el eólico y el manejo de los residuos, el agua, la fuente de vida, y hasta la producción y comercialización del hidrógeno, del hidrógeno verde, se traducirán en riqueza para los energéticos que necesariamente tendrán una participación activa, como lo están haciendo ahora, novedosamente, la punta de acción comunal y las organizaciones sociales. Atlántico quiere más. Atlántico merece más. Y aquí estamos para sentir más. Bienvenidos a este Atlántico para Europa. Muchas gracias.